El Conglomerado Financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirmó su compromiso con la protección del recurso hídrico y el desarrollo social e integral de las comunidades, mediante el apoyo estratégico a las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales, lo que conocemos como asadas. Durante los últimos años, el Banco Popular ha colocado más de 1.759 millones de colones en financiamiento en condiciones muy accesibles, para el fortalecimiento de un total de 53 asadas, las cuales han podido hacer realidad diversos proyectos que impactan positivamente en más de 36.500 abonados, beneficiando, a su vez, a decenas de miles de familias, empresas y organizaciones en todo el territorio nacional y, ante todo, permitiéndoles contar con agua en sus hogares y negocios. Además, a través del financiamiento del banco, estas organizaciones pueden desarrollar servicios relacionados con la protección de los afluentes, compra de propiedades o construcción de infraestructura necesarias para equipos y centros administrativos, así como el fomento de programas de educación ambiental en los que se incluyen jornadas de reforestación, charlas en colegios y escuelas, entre otras acciones positivas. Para acceder a los recursos disponibles para asadas, las organizaciones pueden acercarse a los centros empresariales del banco, ubicados en todo el país, entre ellos el de Pérez Celedón, así como a través del teléfono 800-MI-PYMES, que es 800-6479-637 o en el sitio web www.bancopopular.fi.cr. El Banco Popular promueve el fortalecimiento de estas organizaciones sociales, en beneficio de las familias del país y de la conservación del recurso hídrico.